Tenemos mucho material y vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, él se encuentra conversando con Luisa María, ella es epidemióloga en San Pedro Sula. Neto, estamos preparados para recibir el coronavirus y en caso llegara a llegar al país. Adelante Neto. Gracias, gracias compañeros en los estudios, Jorge Bonilla, televidentes en todo el país, Francia Orellana, televidente. Bueno, hay situación que se presenta aquí, estoy con la doctora, la epidemióloga, doctora Luisa María Pineda. Doctora, véngase para acá, doctora. Ante esta situación, esto del coronavirus, que por cierto es la pandemia en el mundo, ¿no? Yo creo que todo, pero parece que el hospital Mario Catarino Rivas, hay que decirlo en blanco y negro, no está preparado, no hay un internista. ¿Internista Jesús? Jesús, un internista. No hay la suficiente logística para en un futuro se nos presentara una situación difícil, complicada. Y con esto no es que estemos llamando al coronavirus, queremos que ya venga a Jesús, no. No se trata de eso, se trata de que hay que estar preparado. ¿Cómo está el hospital doctor Mario Catarino Rivas, que es un hospital que se representa toda la costa norte, departamento de Cortés, Atlántida, Ocotepeque, Santa Bárbara, Copán? ¿Cómo se encuentra este centro asistencial ante esa situación? Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de podermos comunicar con la población para que sepa, ¿verdad?, la situación. Sí. Porque no es lo suficiente, pues, ¿verdad? ¿O sea que no estamos preparados, doctora, de Catarino Rivas? Efectivamente, nos hace falta, sobre todo, personal. Personal. Cuando hablamos de personal, ¿internistas o qué tipo de especialidades? No, porque, mire, la enfermedad, de acuerdo a lo que se ha presentado en el mundo entero, vemos que más es en adultos, ¿verdad?, y sobre todo en adultos mayores. Entonces, quienes atienden este tipo de pacientes son los internistas. Por lo tanto, necesitamos internistas en todos los turnos de toda una semana para poder manejar estos pacientes. Y, desgraciadamente, no tenemos internistas que podamos sacar del hospital, ¿verdad?, el manejo de los pacientes del resto del hospital para poderlos poner en la sala. ¿Y esto lo sabe la ministra? Pues, yo me imagino que sí, porque la doctora, la doctora Bricio ya mandó todas las necesidades del hospital en, ¿cómo se llama?, con el plan de contingencia y eso lo mandó para nivel central. ¿Cuántos internistas tenemos en este centro regional? Esa es la pregunta del siglo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el hospital tres nada más para la mañana, porque, sí, tres en la mañana más el de la tarde más el que hace guardia. Pero, permítame, es que el problema es que la gente no se entera qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en la emergencia del hospital Mario Catarino Rivas, la parte de adultos, pasa con una saturación exagerada, 80 a 100 pacientes en la emergencia. Llámese dengue, cardiopatía, diabetes descompensado, todas las enfermedades que usted cree que se da cuenta de un paciente adulto. Ajá, y solo tenemos un internista para casi 100 pacientes. Voy a utilizar una frase de los hondureños. O sea, que si se llega a presentar una situación, como está Italia, como está China, como tenemos países, a los hondureños aquí, a Alcaterino, nos agarra con los pantalones abajo. Mire, la ventaja que tenemos con esa enfermedad es que ya se demostró de que menos del 80% es leve y es una enfermedad que se presenta de forma leve. Sí. Y hasta es sintomática. Entonces, no son pacientes que van a venir acá al hospital. Pero tenemos un 20% que sí va a desarrollar la enfermedad moderada, grave y hasta severa, ¿verdad? Entonces, para esos pacientes somos los que necesitamos este especialista. Que no va a venir, no se van a venir todos al mismo tiempo, estamos de acuerdo. Pero en la medida que vayan llegando, vamos a necesitar todo el personal que debe de estar ahí. ¿De cuántos internistas se requiere el hospital Mario Catarino Rivas, doctora Luisa María Pineda, epidemióloga de este centro asistencial, para esas situaciones, para esas emergencias que se llegaran a presentar, que no creo que no se van a presentar en su momento, de repente lo tenemos a la vuelta de la esquina, como decimos. Bueno, ya se sacó las necesidades de personal, tanto médico como de enfermera, y médicos internistas se necesitan nueve. Nueve médicos, nueve internistas. Sí, porque recordemos que esos nueve internistas van a estar en el área y no van a poder estar entrando y saliendo de ahí a ver otros pacientes, ¿verdad? Sino que van a estar específicamente en el área viendo a los pacientes que estén con la enfermedad. Entonces, por eso, es un personal que es exclusivamente para la sala, ¿verdad? Porque el hecho de que el personal esté entrando y saliendo, entonces también va a ser una causa de contaminación del resto del hospital. Concluyo con usted, entiendo que ya se habilitó una sala especialmente, ¿para cuántos pacientes albergaría esa sala? Bueno, mire... La capacidad que tiene para albergar. Bueno, ahorita nosotros tenemos dentro del plan de contingencia, tenemos lo que se llama el plan A y plan B. Plan A es lo que nosotros ahorita, ¿verdad? Con el apoyo de COPECO, se está adecuando porque usted sabe que, no sé si se da cuenta que se le pidió, ¿verdad? Se le solicitó a la Universidad Católica que nos, debido a esta emergencia, nos diera la construcción, pues que ellos tienen en los predios del hospital para poder manejar estos pacientes porque tienen una entrada independiente, ¿verdad? Entonces, ahí está separado del resto del hospital, con entrada independiente. No vamos a tener, ¿cómo se llama? No van a tener contaminación, no van a poder infectar a otros personal ni a otros pacientes que entren al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo que se llama? Entonces, plan A son cuatro áreas de internamiento, más o menos con seis camas cada uno, entonces son 24 pacientes los que van a caber ahí. Pero dentro del plan B, que está por si acaso hubiera mayor cantidad de pacientes que se necesitaran ingresar, entonces está la otra, el otro área de ahí mismo, que se va a habilitar para poderlo manejar. Bueno, no hay duda, ha escuchado, Jorge Bonilla, Francia Orellana, televidente en todo el país. Así, nueve internistas requiere el hospital doctor Mario Catarino Rivas y solo tiene uno en cualquier emergencia que se llegara a presentar con el coronavirus, que no hay duda, no es que estemos deseando que venga, va a Jesús que no deseamos, pero lo tenemos a la vuelta de la esquina de acuerdo a cómo se está expandiendo en diferentes países del mundo. Y el Catarino Rivas solo tiene un internista y se requiere de nueve, ha dicho aquí la epidemióloga, la doctora Luisa María Pineda. Esa es una vez bastante complicada y bastante delicada en materia de salud. Así que, doctora Alba Consuelo Flores, es verdad, Alba Consuelo licenciada, no es doctora, va. La licenciada Alba Consuelo Flores, como ministra de salud, usted tiene la palabra para esta situación. Queremos lo mejor para el norte del país y este hospital requiere de nueve internistas, de acuerdo a lo que ha dicho la doctora Luisa María Pineda. Con el niño en cámaras, aquí desde este sector, Jorge Bonilla, Bonilla, Milagro Flores Flores, Francia Orellana, una presencia informativa y noticiosa con el estilo único en los estudios. Gracias, Ernesto Alonso Rojas, y por supuesto le vamos a seguir dando el seguimiento debido a esta enfermedad del coronavirus que tiene en alerta al mundo. Vamos a pasar a otra temática y es que el señor Juan Carlos Sicafi continúa en la presidencia del COEP y hoy se ha juramentado la nueva junta directiva. Nuestro compañero Alex Cáceres con todos los detalles. Gracias a Francia y compañeros en estos momentos el discurso del presidente Juan Carlos Sicafi que ha sido reelecto en su cargo como presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Roberto Binelli como vicepresidente y como secretario de igual forma Don Guy de Pierrefou. De esta forma queda integrada la junta directiva, la nueva junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Con la presencia del presidente Juan Orlando Hernández, escuchamos el discurso de Don Juan Carlos Sicafi. Bienvenidos a la asamblea del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández.